Hey que onda que mi gente bonita ya saben que mi nombre es Hector y hoy la chingao ¡Ay! Hector Leal, 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 Hector Leal Vlog Y arriba el norte chingao ¡Ay! Un video mas gracias a Dios Espero que todos hayan empezado la semana con el pie derecho Que todo este bien en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con todo Y pues de que hay que hablar hoy o que extraño A mi ex Dedicado para todas esas personas que no dejan de pensar en su ex Esas personas que simplemente no pueden superarlo Así que agárrese mija Póngase un casco de béisbol, un casco de patineta, una careta de catcher si quieres Un sobrero vaquero O lo que quieras ponerte en la chompa Porque en este video van a estar duras las pedradas Pues es que si manita corta en una relación yo se que es difícil Pero no imposible de superar Ya que nos faltan las tipicas personas que son de que ¡Ay wey ya tienes tres hemolas solteras verdad! ¡Sí wey la verdad es que ya me siento super bien! ¡Ya no me afecto en lo absoluto! ¡Ay que bueno amiga me da mucho gusto que se pudra el pinche Fernando Cristóbal! ¡Ay si amiga maldito Fernando Cristóbal! ¡Ay Fernando Cristóbal! ¡Ay que fue baby que tiene! ¡Nada amiga nada nada! ¡Fernando Cristóbal! ¡Ay amiga no me digas que! ¡No amiga no no! ¡Yo no lo extraño en lo absoluto! ¿Cómo creen Fernando Cristóbal? ¡Pues ánimo amiga ya pasó lo que pasó! ¡Fernando Cristóbal! ¡Dónde estás mi amor! ¡Te extraño mucho! ¡Ay mi niña! Esas típicas personas que nada más escuchan el nombre de su ex y se les viene el mundo abajo Empiezan a llorar, se ponen todas histéricas ¡No mujer no! ¡No tienes por qué ponerte así! En este video te voy a decir varios tips para poder olvidar a tu ex ¡Me sentí, te me notas! ¡Qué asco! Porque pues sí, está cabrón ¡Ay Héctor es que entiende que íbamos por el Don Cristóbal! ¡Y cómo quieres que lo supere! Ah ok, ok, bueno pero a ver dime una cosa, ¿por qué cortaron? Lo que pasa es que, es que lo caché besándose con otra vieja ¡Toma! ¿Cómo chingados? No, 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 ¿cuál chingados? ¿Cómo rechingados de esa pinche basura de pelado? ¡Puede ser lo mejor que te ha pasado en tu vida! ¿Acaso tienes mierda en la cabeza o qué mujer? Tú eres lo más hermoso sobre este planeta Hombre que no te toma en serio Es hombre que se va a chingar a toda su madre ¡Ay de otra mamacita! ¿A poco no chingado? ¿A poco no? Porque ah, en lugar de darse cuenta de que el vato es un estúpido Y de que no las merece ¿Qué hace? Hola amiga, ¿qué vas a hacer ahora? Hola amiga, me voy a quedar en mi casa Ay amiga, ¿pero por qué? Mejor vámonos a party Amiga, muchas gracias, pero es que estoy muy triste No he parado de llorar en cuatro días Lo extraño mucho Ay amiga, ¿en serio que qué hueva? No me digas que si eres así por Fernando Cristóbal Mira amiga, lo extraño mucho Se deprime Hombre, mujer, superalo mamacita Es un pata Entiende burro cabezón, ¿entiende? Lo que debes de hacer para no deprimirte Es salirte, distraerte con tus amigas Conocer personas nuevas y así poco a poquito Te vas a distraer y vas a dejar de pensar en él Pero ojo, ojo, ojo Cuidadito cuando tu alternativa para distraerte es el alcohol ¿Por qué? Porque ya cuando estás en la fiesta y te empiezas a sentir mejor Ya más relajada y todo dices de que Ay amiga, tenías razón, yo me siento mucho mejor, baby ¿Qué te dije? A ver si mil ocho mil con cien mil Tenías que salirte con nosotras para poderte distraer y no pensar en él Sí, güey, guau, qué loco Y pues ya que me siento mejor, pues me voy a tomar unos shots y una margarita Y pues ya cuando andas sin cabeza de peda Empiezan esa etapa de la peda donde ya son puras canciones dolidas de Jenny Rivera, de Vicente Fernández y así Estúpidas canciones Agarras tu cel y ¿qué hace? Ay, 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 ¿qué vas a hacer Jennifer Natasha? Te voy a mandar una nota de voz a Fernando Cristóbal por Whatsapp Ay no, baby mil ocho mil y se te ocurra, dame tu celular No, 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 quítate tu pía, es mi celular, quítate tu pía Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que te puedo desear es que dejes regresar Ese es otro error que se cometa muy seguido ¿Cómo vas a dejar de sentir algo por tu ex si lo sigues buscando? Ya no te aferres a él, ya no lo busques, déjalo pasar Y él fue el que te hizo daño y él está todo mal ¿Por qué tú vas a estar sufriendo, mamacita? No, mi amor, ¿no? Si te saliste de fiestas es porque vas a conocer a nuevas personas Convivir con tus amigos ¿No quieres que te lo ponga más claro? Dejar de pensar en él No es para que cuando ya estés bien peda le marques, le mandes notas de voz o le escribas No, 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 amárrense los huevitos o los ovarios o las boobies o las nalgas Por lo que se tenga que amarrar, pero amárrenselo No es para ya no escribirle, ¿verdad? 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 Lo cual es un clásico en los hombres Así como hay hombres que son una mierda y patanes Hay mujeres que no cantan mal a ranchera Tu novio no te da tu lugar No le importa lo que tú quieras hacer Es tan egoísta que si no haces lo que ella quiere cuando ella quiere Emputa contigo y te dice que eres el peor Acepta flores de otros chavos en el antro, en tu cara En total, comparen tu ex, es una cualquiera De esas que no valen la pena Pero pues tú, cállate, tú estás enviado de ella Por alguna u otra razón será Tal vez porque te gustan sus nalgas O tal vez porque, amm, pues te gusta como te dan las nalgas, cabrón Y pues tú estás con tus compas sobrio Y eres de qué Ambe, comparen, la neta Qué bueno que corté con Jennifer Natasha, güey La neta, güey, a mí nadie me va a andar haciendo eso, güey Pincha vieja, güey Soy mucho para ella, carnal Estoy mucho mejor Y comparen, la neta, sí, güey Qué bueno, me da mucho gusto que ya agarraste la onda, cabrón O sea, güey, mijo Ya sabes, güey Ya está la bloquea del WhatsApp y, verdad Su nombre lo bloqueé y todo el pedo Y a huevo, güey Pero eso lo dice sobrio, papá Ya cuando andas bien pedo, sin chompa Cometes el error que al 99.9% de la población masculina Pendeja Cometes ¿Y cuál es este error? Ey Ay, ¿qué quieres, Fernando Cristóbal? ¿Por qué me dejaste si yo te entregue mi vida? Ay, otra vez estás bien borracho, qué hueva, bye No me cuelgues, mi amor No me cuelgues, mi vida, no ¿Ahora qué, Fernando Cristóbal? ¿Ahora qué? Escúchame, estúpida Escúchame Te le dedico desde el fondo de mi corazón Que te voy a andar rogando Ni que estuvieras tan buena Ay, chinga tu madre, estúpido, bye No, 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 mi amor No me cuelgues, chiquita No me cuelgues, por favor, mi amor ¿Qué quieres, Fernando Cristóbal? Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Bueno, para malacopiar el desgraciado Para nefastear, mi compañero Abusado, mijo Mujer nalga pronta Mujer que no vale la pena Y ya que el alcohol y el celular siempre nos traiciona A continuación y para cerrar este video Lo mejor que puedes hacer para superar a tu ex sobre todas las cosas Es bloquearla de todas sus redes sociales El WhatsApp y de preferencia, pues, borra su número Por a todas y cada una de las fotos que tienen juntos en el celular Porque, pues, si no lo haces, cabrón ¿Cuándo vas a dejar de recordar? Nunca Deja de seguirla en Twitter En Twitter Por la de tu Facebook Loquéala y deja de seguirla en Instagram Y lo que va de la mano con todo esto, obviamente Deja de esto, ¡querra! Porque, pues, cortan la chingada Y en corto, como pedo en jet Empiezas a checar en todos lados Que es lo que está poniendo, publicando Y así, pues, te pones a checar su Twitter y eres de que No, 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 mi amor, no Ya me olvidaste Pero, compadre, ¿por qué dices eso? Compadre, porque ve lo que acaba de tuitear, güey Ahora que estoy sola y libre Ya me siento mucho mejor De 15 vatos en menos de una semana Tu pinche Facebook ¿Ya no me quieres o qué, pendeja? Hijo, estúpido, pendejo Por algo, ¡cortaron! Y ella te cortó Es porque ya no le interesa Crista y cruda realidad Y, pues, ¿qué tienes que hacer? Seguido adelante, papá No te queda de otra Superarle la chingada A veces hay un chingo en el mar No te claves con ese Que nada más te está jodiendo la vida La existencia Tu presente y tu futuro, cabrona Cabrona también Borra su número Para que cuando le quieras marcar No sepas su número Y, pues, ya no le puedas marcar Verás que si sigues Todas estas recomendaciones Que te estoy dando Menos de lo que canta un gallo Sentirás el cambio Así que conclusiones y consejos ¿Te quieren? Del buen acto chingado ¡Ay! Gente bonita Si tu exnovio o tu exnovia Te han engañado Te han hecho lo peor Te recomiendo que nada más Te quedes con los bonitos recuerdos Que pasaron juntos Si cometes el error Y seas un patán Hablando mal de esa persona Hablando pestes Y que es la peor Y la chingada Porque después Tú eres el que te vas a ver mal Si regresas con ella Todos tus amigos Te van a decir de que Oye, güey Pues no te andabas Hablando tan mal de ella Y, pues, ahí regresaste De nuevo a la mierda Pues recuerda que Si es tu ex Es por algo Y una vez ya cortaron Y después regresan Jamás va a ser lo mismo Es lógico Que si es un amor verdadero No hay necesidad De cortar y regresar Simplemente no cortan Siempre están bien Y punto Y, pues, mis consejos te doy Porque tu buen amigo Héctor Leal Son Así que te quiero Los consejos del video De chingado Si te gustó este video Deja tu comentario Aquí abajo Si no tienes Sabes que también Dale like, like, like Dale like Aquí abajito Like, like, like Y favoritos También aquí abajito Favoritos Compártelo en tu Facebook En tu MySpace En tu Google Plus En tu Vine En Feed En todos lados Roláselo a todos tus amigos Que están clavados Con su exnovia A todas tus amigas también Que no pueden superar a su novio Pásalo Pásalo para todos Porque este video Simplemente Los quiero ayudar Lo que a mi me ha pasado Anteriormente Que yo he vivido Pues yo también se los quiero compartir Porque pues varias cosas De las que están aquí También me pasaron a mi Pues lo único que trato de hacer Es ayudarte Así que si te sirve Pásalo a todos tus amigos Y si te sentiste identificado También Pues obviamente También mi gente bonita Suscríbanse en el botoncito De acá abajo O en la esquinita de acá también Y Para que te suscribes Para que te lleguen a tu mail Todos mis videos Recién subiditos Para que los veas Antes que todos Papi A tu chau No dejo de agradecerles a todos Por estar aquí conmigo Muchas gracias Los amo con todo mi corazón Síganme en todas mis redes sociales Síganme en Vine Que ya tengo más de 150 mil Seguidores No lo puedo creer Y pues síganme para llegar A 200 mil en corto Los amo un chingo Gracias por estar aquí Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Ahí les va la bendición En nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Amén Y les doy lo mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que en el amor En las relaciones Son complicadas Pero hay que saber Con quien complicarse la vida Voy Mua Mua